Hola que tal gente, como estamos? Bienvenidos de vuelta a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar como desbloquear el dominio este que tenemos aquí. Se llama Palacio del Estanque, es el dominio que se encuentra en la isla Watatsumi. Y nada, por aquí tenemos cuatro pilares de electro y un puzzle de flechas. Así que vamos a completarlo. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir imbuyernos en electro. Por aquí hay, sí, aquí está. Una cosa de estas, vamos a utilizarla para imantar las flechas. Nos vemos por aquí, ok. Vamos a hacer que apunten al pilar. Ojo cuidado con no moveros hacia los lados cuando aún tenéis el desktop. Porque podéis cambiar la dirección de la flecha, ¿vale? Vale, perfecto. Ya se ha ido. También podéis esperar a que se vaya el efecto. Así que cuidadín, ahí está perfecto. Vamos a utilizar esto de aquí. Y ahora... Eso es. Vale, ya tenemos dos. Y ahora faltan esos dos. Vamos a volver. Vamos a ver. A ver. Ahí estamos. No, hay que subir un poco. Vale, ahora sí. Y a ver si conseguimos llegar aquí rápidamente. Vale. No ha funcionado. Vale, hay alguno que... Que se ha descolocado. Creo que ha sido este de aquí. Sí, este de aquí. Ha sido... Al coger esto de aquí se... Se me ha ido. Voy a ponerlo otra vez. Vale, ahora sí. Perfecto. Ok. Y ahora simplemente hay que encender estos pilares. No creo que haga falta activarlos en ningún orden concreto. Vamos a ver si funciona. Ahí lo tenemos. Vale. Dudo mucho que sea tan sencillo. Y se ha quedado a la mitad. Por cierto, esto de aquí es un nuevo mecanismo. Pero no sé muy bien. Ponía que... Como que cambiaba las cosas. Vale, ha cambiado esto de aquí creo. Pero no me sirve de... Demasiado. A ver. No, simplemente ha cambiado la forma de esto. Bueno, esto será para otra cosa más adelante supongo. Vamos a venir aquí abajo. Vale, por aquí podemos pasar. Sí, aquí accedemos a... Adentro. Y bueno, aquí habrá más puzzles y más historias. De esas que nos gustan a vosotros tanto. ¿A que sí? ¿Me muero? No, no me voy a morir porque por aquí tengo algo muy rico. Esto de aquí. Yikes. Oh, que falso. ¿Pero habéis visto eso? OMG. Ya estoy por aquí. Cuidadito con la estamina. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Una puerta. A ver, la podemos abrir de alguna manera. Aquí en la pared hay mecanismos. Aquí tenemos uno. Uno. Dos. Vale, no es suficiente todavía. Vale, aquí está el tercero. ¿Habrá un cuarto quizás? No. Vale. Easy boys. Pero sigamos. Debería usar a Ayaka. Pero bueno, en este vídeo os voy a acompañar. Para que luego no digáis. Que voy demasiado deprisa. A ver, aquí tenemos otra. Sí. Vamos a colarlos por aquí. A ver, podemos subir por aquí. Sí. O podemos avanzar más. Vamos a subir por aquí a ver qué tal. Ah, no es lo mismo. Vale, 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 vale. Perdón, 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 perdón. Entonces. Ah, mira, hay algo ahí. Vale, vamos a subir por aquí entonces. Vale, vamos a escalar. Aquí tenemos una. Se ha abierto esto de aquí. Pero de verdad, Eula, por favor, vas de lado. ¿Qué te pasa? La pregunta es, ¿por qué no llevo el equipo de exploración y farmeo? De verdad que son ganas de complicarme la vida. Esto ya es otra historia. Esto ya es otra historia. Bueno, hemos abierto esta puerta de aquí. A ver. Vale, perfecto. Ya tenemos otra. Podemos salir al exterior. Y aquí. A ver, esto para qué es. Oh, yeah. Perfecto. Pues ya lo tenemos, ¿no? Vamos a ver. Vale, pues ya lo tenemos, ¿no? Palacio del estanque. Logro completado. Aún así, voy a echar un vistazo. Por aquí dentro, porque seguro que hay más cosas. He visto varios mecanismos. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira, aquí tenemos otro... Otra flecha de estas imantadas. A ver, vamos a activar esto. Ofrecer respetos. Ha aparecido un bicho de estos. Vale, nos marca el camino, ¿eh? Sí. Nos marca el camino. Vamos a abrir esto. Vale. Y por aquí no podemos entrar. Aquí hay más cosas. Aquí hay un... algo, ¿eh? Ah, mira, hay un hueco por aquí. Vale, espérate. A ver. Sí, hay un hueco por aquí, ¿eh? Se puede pasar perfectamente. ¿Esto qué es? Perla de Coralá. Esto es el nuevo material. Vale, vale, vale. Tengo que hacer una rutilla de esto también. Pero de momento... No... No adelantemos acontecimientos. Vale, pues esto es otra zona. Y aquí hay otro Electroculus. Vamos a subir por aquí a ver qué hay. Nada, nada. Por aquí es por donde he entrado. Vale, perfecto. Esto es para abrir el atajo. Vale, tenemos que hacer algo con... Con esto de aquí, ¿eh? Vamos a salir fuera otra vez. Sí, hay que utilizar esto de alguna manera, ¿eh? Bueno, igual he tardado demasiado. Voy a volver a hacerlo. Ah, no. Era primero este. Vale, vale. Este es el tercero, ¿eh? Y ahora el cuarto. Ahí estamos. Ahora sí. Lo había hecho mal, ¿eh? Lo había hecho mal. El tercero es este y el cuarto es este, ¿vale? Vale. Ok, pues ya hemos desbloqueado esto. Y ahora esto tiene pinta de que va aquí, ¿verdad? Esto tiene pinta de que va ahí. Había un Electrograno, si no recuerdo mal, por aquí. No, no era por aquí. Ah, igual estaba aquí dentro, ¿no? A ver. Sí, aquí a la derecha era. No, a la izquierda. Ah, aquí está. Vale, perfecto. Copiarlo. Y esto tiene que estar apuntando al cristal este de aquí. Sí, correcto. ¿Se ha encendido? Sí. Vamos a esperar a perder el bicho este que no se desvíe. Vale, perfecto. Vamos a buscarlo otra vez. Y ahora... Wow, pero no puedo. Uy, ¿cómo lo hago ahora? Porque si paso por ahí se cambia de lado. Bueno, pues nada. Simplemente voy a... Vale, lo hago después. Hago primero este. Y luego el otro. Y ya está. No hay problema. Vale, ahí está. Ahora sí, volvemos. Y ahora en principio debería de ser así, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí te quería ver yo. Vale. Y con esto no sé qué hacer. Sinceramente. A ver, esto es una puerta. Vamos a activarla. A ver dónde nos lleva. Vale. Nos hemos convertido en un bicho de estos. Vale. Y aquí está... Sí, aquí está el... El Electroculus. Pero no podemos pasar. Bueno, primero vamos a intentar pasar con un Electrograno. Y si no podemos pasar ya sabemos que necesitamos tener más nivel de... En el árbol. Que por cierto, también han desbloqueado el árbol. Espera, te voy a utilizar esto. A ver, con esto se vuelve, ¿no? Ah, vale. Con esto se vuelve simplemente. Vale, perfecto. Pues... Vamos a por él. ¿Dónde estaba? Esto es un poco confuso, ¿eh? No os creáis que... Vale, aquí al lado de las escaleras. Vale, ahora venimos aquí rápidamente a por la puerta esta de aquí. ¿No? ¡Ey! ¿Qué pasa? Ahora. Se había bogeado o algo. Para varias, ¿sabes? A ver. Oh, yeah. Let's go, boys. Pues nada, ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, el resto... Esto que he pillado supongo que será para algún mecanismo de por ahí. Pero bueno, serán cofres estándar. Así que nada importante que os pueda enseñar. Así que nada, mira Jacka como mira. Como mira al Electrograno. Como le gusta, ¿eh? Como le gustan. Bueno, pues nada, gente. Espero haberos ayudado. Un like, un comentario y una suscripción. Me apoyan, como siempre, muchísimo. Y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.